hey buena gente vamos con la segunda partida de la campaña de titan grail vamos a jugar el capítulo 2 recuerdo en la descripción del vídeo pondré un enlace al vídeo donde explico las reglas especiales que yo hago para que sea hasta una partida más modo narrativo más que modo digamos juego juego si es un poco diferente en el vídeo está no lo explico más recordar full spoiler aquí vamos del tirón vale hemos montado el mapa de lo que yo he visto vale importante esto y este no lo que el otro día no sé por qué no debería comerlo colocado porque yo estuve aquí y con lo cual veía alrededor vale y me he gastado cuatro experiencias en conseguir un poquito de espiritualidad porque porque me llama la atención la espiritualidad tema de fantasma de más guay al final del capítulo con lo cual por eso tengo otra materia de experiencia al final del capítulo también me daba una carta me cogí una carta de combate no sé exactamente cuáles vale pensar que lo está grabando y no lo grabé pero ya está vale como me daba al final de capítulo me daba una carta la he cogido pero no coge ninguna carta más y me subido de esto y nada pues empezamos preparación del cap del capítulo 2 vale preparar más o de vento la verdad vale darle la vuelta vale construye lo más o de encuentro vaya ya lo preparado aquí ahora la única cosa es que vamos a pelear contra bichos enemigos del nivel 1 y 2 tanto pelea como diplomacia vale y tenemos un personaje nuevo guardián que va a estar dando por saco este es un bicho que está aquí he puesto esta piedra una piedra verde porque se note que es grande es bastante más grande que yo y me pone que lo pongan en la localización más baja revelada yo entiendo que es esta porque porque cuando en la ciudad donde yo vivo ahí no aparece el bicho entiendo que va a ser aquí que puede que el bicho entre aquí sí pero la idea mía que esté aquí vale yo creo que así la más baja el 102 la 101 de la principal por 102 y ya puede comenzar el capítulo 2 la caída de la balón vale con lo cual esto se descarta se pone aquí y vamos al río es esto recordador vamos a hacer un pequeño recordador de como de la partida somos somos ver somos aprendiz de herrero y nuestro maestro conjunto a los mejores de los mejores de la aldea se han ido a buscar algo para proteger para proteger nuestra aldea porque los menires se están apagando hemos dado vueltas por aquí y hemos visto todo esto y al final pues vimos que conseguimos un esto un ritual de venir que para poder encenderlo venir básicamente para que el venir puede encenderlo y que nos apague del todo y no muera también lo enteramos de que nuestros compañeros se fueron yo recuerdo que fueron para acá para el este pero no tengo muy claro porque si yo no me equivoco en el mapa estamos nosotros para allá está nueva balón porque tenemos aquí un mapa vale que nos indica que si nosotros estamos aquí en cuanas para que hasta nueva camelo a balón nos va acá me lo vaya dejando anillo de luna al tomo de cara tenemos aquí nosotros estamos aquí ahora mismo entiendo que nuestra visión va a buscar a los coleguitas a los que están perdidos o no no sé vamos a verlo vale tenemos este evento y capítulo 2 parte 1 y vamos a leer pone esta carta vale esto hacerlo bien como la otra vez que no le demos lo pongo aquí y aquí pondré la que es activa la misión activa en ese momento por esta carta encima de la pila de visión activa la isla se habrá ante ti con su innumerable sendero y posibilidades mientras camina te das cuenta de que hacia hacia mucho tiempo que no yo encendí este tópez no es en día este yo estoy aquí pero no me acabo de venir el flash de que yo estoy aquí vale o estaba cuando no estaba ahí no está aquí perdón la isla se abraza en ti con un innumerable senderos y posibilidades mientras camina te das cuenta de que hacía mucho tiempo que no te alejaba tanto de casa que debería hacer ahora por eso yo no estaba en casa tío con lo cual tengo está aquí no entiendo que estoy ahí vamos a poner que estoy ahí vale por un evento aleatorio encima del paso de vento el evento aleatorio son estos barajamos todos los masos la primera que se utilice el maso se baraja vale y ya no se vuelve a barajar con lo cual esto ya no se baraja más por un evento aleatorio encima del más evento misión cumple uno de estos objetivos pues tiene bueno investigar destino de la primera predicción buscando su rastro hacia el oeste no te sube este para allá vale tiene que pensar que vienen para acá para para el este más llega a nueva camelot al este y obtener la ayuda de tu gobernante eso me mola la idea y esperar la isla y encuentra una forma distinta de progresar la historia yo ostia que hacemos vamos de nueva camelot que está es decir no nos damos aquí vale también con las podéis de muy a nueva camelo que está aquí o venimos para acá que para donde fueron nuestros nuestros amigos ahora a mí me mola el rollo de ganancia en nuestros nuestros amigos porque me iría para allá valle lejano alto es que alto muro me mola el nombre no sé que lo que es aquí tenemos también unas pequeñas ciudades que no pone nombre y aquí tenemos otro medio de este entiendo que este mini de este aquí hay otro y ya que hay otro yo vería para acá podría parar para no te su parado este están dibujando me han dibujado los venidos ahora mismo entonces no hay tanto recorrido de aquí está aquí es esto con lo cual este menino está aquí no está aquí está aquí al lado vale 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 no hacemos lo de comienzo del día porque es el primer turno y si no es así lo siento yo voy a hacerlo así porque me interesa yo empiezo aquí es decir yo voy a hacer el evento de que me puedo teletransportar porque si de un menino a otro porque porque así me da más juego para poder moverme vale vamos a ir para allá vale pues como pone aquí qué pasa yo puedo explorar me muevo uno mismo uno y vengo hacia aquí vale vamos a ir quitando cosas todo todo lo que quite es sí porque voy para la izquierda voy a quitar todo esto todo lo que quite me lo guardo como que ya está revelado y en quede claro ese tema es una de las de los cambios que tengo hecho y esto lo dejamos aquí y movemos todo esto porque si voy para allá me interesa tener más espacios en ese lado vale me he movido uno para allá a práctica combate pierde uno de ellos tengo una experiencia no no me interesa esto vale como estoy aquí a no para no estoy aquí no me habrá nada aquí porque tengo que encender venir este hostia verdad me muevo otro para acá lo que no me quiero quedar al lado del bicho no tengo ganas de pelear con el bicho ya no va a empezar vale aquí no tengo ningún evento nada vale pero cojo un venir más y lo he dicho enciendo el venir porque porque sí porque yo lo valgo vale 116 y 112 112 de esta vuelta mira valle valle lejano claro pero aquí yo no estaba aquí debería haber visto esto no no porque no vale ahora ya sí porque este mini digamos enciende todo esto está enciende todo esto vale yo ahora ya si puedo venir para acá yo estando aquí no veía este tema porque este mini vea alrededor suya y este mini vea alrededor suya con lo cual ahora ya se pone para acá vale esto lo he visto túmulos de primeros moradores yo creo que no me voy a jugar a que me venga el bicho voy a verlo voy a hacer el evento este de viajar acción de localización explorar le damos la vuelta que realmente no queda la vuelta vamos a coger esto y aquí lo veremos mejor 106 y la gracia también un poquito de ver dónde estábamos así que estamos abiertos si tienes el estado viento de rareza creo que no 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 lo tengo retira esta carta y sustituye vale nada en mi caso los túbulos cubiertos de niebla resuena con el sonido de las pales los picos hace tiempo sólo los cazadores de tesoros más locos trabajaron aquí pero a medida que emergía máxima solo de la tierra estos cementerios se convirtieron en una mina corriente o casi corriente la gente aún desaparece se vuelven locas al venir aquí hostia que bueno nene esperamos las profundidades o hablé con los mineros o te vas yo soy un poco rancio vale porque no tengo mucho ni empatía ni cautela sí con lo cual voy a saco esperamos las profundidades mi personaje haría esto nunca nadie ha sido capaz de contar los túmulos y los mineros va a experimentar o afirma que siguen apareciendo nuevos aunque nadie puede explicar cómo hasta dónde hasta dónde tendrá ventura de aventura arte sólo vas al lugar donde trabajan los mineros vas más allá de la zona explorada o camina y no te detiene hasta que encuentres algo interesante o tenemos la de estos pues hago este camino desde decir gasto usted muy mierda pues me he quedado ya pagados por cada miembro del equipo lanzó un dado no estamos aquí y suma les dos por cada punto de audacia 57 y en ambos capítulos 87 es decir 5 7 6 camina tal completo resultado llegas al corazón de los túmulos y asombrado te detienes veces al versículo 3 un túmulo más alto que todo lo demás emerge de la nieve frente a ti con su portón principal brillante con el mismo fulgor del objeto hecho de viejo acero te sientes incómodo este no es un buen lugar para un mortal como tú ya perdón cabas en el túmulo intenta entrar por el portón requiere la carta martillo de viajero ostia que bueno intenta entrar por el portón requiere la carta secreto martillo viejo acero la carta martillo viejo acero no lo tengo esa carta la carta de secreto no tengo o dos de agresividad y tengo dos de agresividad pues intento entrar por el portón a mí me mola el rollo este intentamos otra por el portón a ver que no encontramos página evento 10 al golpear el portón desgarrado sonido te estremece te pones dos trozos de tela en los oídos y continúas poco después aparece una grita superficie de portón y después otra finalmente el metarse desmorona dejando escapar un espeluznante chirrido que hace que te sangre los oídos dentro hayas un laberinto de habitaciones y pasillos interconectados llenos de objetos indescriptibles sales ahora después aturdido y confundido ni siquiera estás acordado de coger algo para vender pero si el conocimiento que ha penetrado en tu cabeza es muy valencia si tienes la carta secreto 11 la tengo cada miembro de equipo tiene una de magia vale vale esto es la inicial de cómo vaya truño vale esto era para hacerme conseguir la carta número 11 pero ya tenía con lo cual consigo uno de magia y ya está pues me ha salido mal jugada pensaba ya conseguir algo guay no consiguió nada vale pues estoy agotado pero no me mola no me mola quedarme aquí pero aquí voy a hacer un evento azul momento azules son los de diplomacia que no se me da muy bien a mí la diplomacia yo no soy muy diplomático vale terminó el turno me la juego a que me venga el bicho me pegue esperemos que no vale vale terminamos turno porque quiero poder recuperar algo de tal vale comienza el día retira los menines blablabla eso no lo hago reduce todos los diales revela la siguiente carta de vento frío antinatural si estás fuera de un asentamiento estoy fuera de un asentamiento correcto sí porque son sería esto no entiendo yo yo entiendo que esto es un asentamiento también estoy fuera si te fuera de un asentamiento cuando comience el fin del día a vale al fin vale si al final me cedo de daño el agua se congeló la de la hierba se cubre de cartón la anciana llamada la maldición de los primeros moradores no te parece mucho juego de tronos básicamente al final del día tengo que estar o aquí o aquí o no sé si aquí hay algo vale tengo que estar en un asentamiento un asentamiento son estos vale esto un asentamiento todo el asentamiento vale seguimos mueve a los guardianes tiramos dados para que se va al este ya está en el este vale pues según el manual se va al al más al más alto cercano a ti con lo cual viene hacia mí y estás canto la boca y tenemos pelea sabía yo que vamos a tener pelea vale para tener tenemos pelea contra el amiguito vale combate combate si no recuerdo mal no mirar esto robar tres cartas vale 1 2 3 robamos tres cartas y le podemos dar pero no recupera todavía la energía así horrible 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 vale él tiene 8 de vida valeríamos poniendo el daño aquí vale golpe pues me tengo dos golpes potentes con lo cual le puedo dar fuerte con la mano abierta esto le hago tres de daño pero pierdo una energía vale sí siempre me puedo cargar guardia decir le hago tres pero un lado de 10 mejor y le hago tres de daño vale ahora puedo jugar esta para que para robar una carta no me interesa mucho jugar esta porque le ponemos esto si no me equivoco mal le ponemos esto en el siguiente turno ahora él me hace me hace tiene 3 que me hace todo de daño vale y se recupera una debida vale yo ahora ahora se ejecuta esto si es así no porque es juega carta fin del turno descarta cada miembros de equipo de cartas hasta que tenga tres cartas roba una carta pero comprobación capacidad primero capacidad retardo está con lo cual le hago dos de daño vale que es obtengo 2 podría hacer esto y irme pero que sea 4 estoy a 5 de matarlo claro pero esto no puedo hacerlo porque pero claro esto me pasaría yo te podría jugarla después de meterle otro tres de daño y pierdo una energía no puedo perder más estoy cansado yo creo que esto no puedo hacerlo por coherencia no podría hacerlo podría jugar está juego está que robó una carta y combate de cada objeto para escapar siempre hogar pero esto no le hago nada y el arma va a hacer con cuatro meses dos de daño se cura uno pero si juego está puedo jugar no puedo jugar le hago uno de año más este juego a esta me escapa del combate y no la tarde de oportunidad con lo cual me voy ya está o rollo no es que más es que si hubiera tenido energía entonces si hubiese seguido vale por dicho lo dejamos ahí sigue conmigo pero no pasa no pasa nada no me ha pegado básicamente se queda la cosita un poquito ahí un poquito el ser recuperar a todo de vida en el siguiente ataque pues no pelearemos la idea es si me ayuda aquí vale descansa como uno de comida vale si no tienes suficiente comida recupera hasta el máximo y si estás agotado recupera 4 1 2 3 4 mejora de personaje modificado un vaso si la organización tiene el sueño si tiene el sueño pues leemos el sueño 106 sueño no puede soñar en este lugar el descanso es tan frío y silencioso como los propios túmulos hostia me ha hecho dos de daño por esto porque no no está no mentira no no estaba ahí esto y reveló la siguiente carta hoy ha pasado algo desde el leído antes pero no pasa nada muchos aldeanos de guarnar creen que los granjas no van a poder sobrevivir mucho tiempo los encuentros en el camino mientras huyen con sus escasas protecciones haces todo lo posible para convencerlos de que incluso un menino inactivo ofrece algo de protección en sus mediaciones permitiendo que sobreviva en grupos aislados de civilizaciones no te escuchan y eligen los peligros del camino cada personaje obtiene una mejora gratis en diplomacia esto es importante todo el hecho antes diplomacia combate diplomacia vales para hame hoy cogemos tres y nos quedamos con una obtener dos cargas para una carga y no la respuesta para dos cargas y dos de tal vale pos intimidante historia escandalosa me quedo con esto y está aquí el mazo y se baraja vale ponce y viento aleatorio 15 después descarta esta carta pista no deje que la realiza te rodee revisa siempre al venir en el cercano antes que nada y tiene un plan listo para activarlo cuando sea necesario yo no puedo activar gratis con lo cual esta carta se descarta esta la ponemos aquí descartada y pongo cinco eventos aleatorios lo he barajado antes más de caso 1 2 3 4 y 5 me lo he dicho esto de que me parece que sigue el orden tíos es que lo he hecho mal no vale y me toca empezamos turno claro se vengo para que vean un evento aquí hago práctica de combate pero justamente todo lo contrario es lo que estoy jodido de daño me ha pegado me ha pegado el bicho al comienzan el día me voy a venir para acá y después para acá así el huevo 1 veo que aquí 118 118 estampida vale y hay un venir aquí y me vengo aquí vale y para esto porque quiero poder recuperar toda la energía que se nota mucho no tener energía me quedo aquí no se ha sacado de evento así el evento que descartado vale descansar como uno de comida para restaurar uno de vida vale si no tienes suficiente recupera toda tu energía ahora sí tío mejor de personaje modificado más no pues sí aquí hay sueño en la adición 118 y 7118 aquí no lo he mirado tío yo creo que éste no sé lo que pasa aquí la he cagado tener que mirar este antes pero era del guerrero más está en vida sueño sueñas que vuelas y aún más asombroso por el mar sueñas que vuelas y es aún más asombroso por el mar de señales blancas que se tiene la llanura bajo tus pies ahora que las ve todas juntas una idea te engendra en tu mente ahora lo entiendes la verdad la verdad cada persona que tenga tres sueños tiene uno de energía balón vale no tengo una energía guay daba aquí sea lo que hacía un sueño si está de lo que se comienza el siguiente turno vale reciba a venir y reduce revela siguiente carta de evento el evento le vamos poniendo aquí tiempo es mejorable tu primer viaje hoy cuesta uno menos cada vez que robes un encuentro aleatorio verde roba dos y coge de menos valor realmente bueno al igual way muy buenos guardianes de esta guardia aquí se va para arriba para luego no tengo nada de pegarme contigo ahora y elige la carta objeto y vale vale y me toca turno pues lo primero que voy a hacer es ver qué hay aquí hago esto lo quito y hago lo de explorar y exploramos donde estoy estamos en estampida es que se ven símbolos raros en el suelo tío y se ve un tío aquí este no lo estoy viendo acá lo que hay un venir vale con lo cual perdonad que al ver un venir aquí activamos cositas el 141 está haciendo cualquier medio mucho 141 con fin de la rareza si no me mola este sitio y 120 un poco cuerno del sur ayuda a los guardias o turno de comida una guardia esto me mola todo sé qué es cuerno del sur y esto compra pociones curativas pagado de riqueza y obtener tres de vida con fin de la rareza me da muy barro yo vení para acá vamos a ir quitando cosas para ir haciendo más un poquito más despacio vale pues hemos dicho que leo con esto en el 118 118 estampida la mayor llanura de la isla ha servido de hace mucho tiempo como una forma de honrar a los dioses o el propio melín o seguro melín uno de legendarios archituría quien ayudó a acabar la extensa red de zanjas y en llena de caliza blanca creando cientos sagrados visibles desde el cielo si son los dibujitos estos la llanura solía ser un lugar sagrado pero ahora tiene eco de sonido de animales asustados y lamentos humanos los supervivientes del borde occidental de avalón huyen cruzando la llanura a ser valle lejano hacia arriba vale que tiene que entrar ahí activando venir vale más los supervivientes huyen hacia el valle lejano cuanat o nueva camelot te acercas a los refugiados ante nada gasto uno porque está haciendo esto es uno no pero así la cerca de refugiar el la llanura te vas pero la llanura vamos a hacer primero para la llanura vea versículo 6 si tienes la parte 4 no tiene parte 5 de consul pero no tengo nada de consul no sé qué contra es eso no tengo nada de lo contrario sigue leyendo de amburas entre la línea blanca de los símbolos sagrados perdido como una hormiga en un gigante gigantesco tapiz de pronto te sientes recuperado como si un extraño poder se frictase del interior de la tierra revitalizado caminas hasta descubrir un pequeño montículo que llama tu atención y que rompe la línea perfecta del horizonte te acercas al montículo es una tumba reciente girones de tela cuelgan de un símbolo de madera de la madre de todos y hay una espada rota semi enterrada la tumba es tosca como debe de encabado a toda prisa la huella conducen al noreste norte-sur-este así para allá nueva tarea sigue la web para descubrir que le ha ocurrido al resto del grupo cada miembro del equipo con dos o menos de magia obtiene uno de magia tengo tres de magia si tiene la parte 1 del estado el destino de la expedición si lo tengo o la parte 1 si eres peor con esto y todo esto vale es decir tengo esto sueño profecías tengo la parte no vale tengo la parte tengo dos cosas o sirve el versículo 8 reconoce inmediatamente el escudo del lord brian en la tela y el pomo de su espada sientes de un repentino pavor así que su búsqueda terminó aquí en la llanura sagrada lejos de cualquier vestigio civilización que hacía aquí que pasó en el resto del grupo puede que sólo hay una manera de averiguarlo y te preguntas si tienes la galla para hacerlo si eres gusano no nada si eres gusano no de lo contrario es que o rinde tu respeto y te vas o de sentir la la tumba sólo si no tienes la parte del saqueador saqueador pues voy a desenterrar la tumba y diréis por qué pues porque seguro que tiene algo interesante se me ha dado una vez no mola desenterrar una tumba pero esto es un juego no esté bien aquí total guay para no saber los numeritos lo que pasa si está así este así y este así hay que poner dibujo igual que aquí y entonces podemos leer que lo que pasa y nos vamos al 264 por fin acaba la desagradable labor los restos mortales del lord rain yacen ante ti lleno de barro y afectando a sangre una sola mirada basta para darte cuenta de que lo que mató al señor de quarnat no era humano su armadura está tan abollada que es imposible quitársela su brazo izquierdo parece arrancado por una increíble fuerza y su enorme yelmo está hundido te estremece al pensar en lo que hay debajo al cabo momento te pescata de que juan jain tiene en sus manos el extraño talismán y decide guardártelo para investigarlo más a fondo cada miembro del equipo que tenga al menos uno de empatía que no tengo me pierde una locura cada personaje tiene dos experiencias bien obtienes la parte 6 del estado el destino de la expedición mola parte 6 vale y la parte 2 del estado saqueador a veces puede haber llegado el momento que no poder seguir robando cosas pero por ahora puedo y la carta secreto talismán brillante la carta secreto 22 como es lo que me hace talismán brillante cada vez que pierda tal es lo mismo que tengo recuerdo apreciado pierde uno más vamos mira pues pierdo más si tienes al menos uno de cautela si tienes al menos de cautela lo tengo vea el versículo 301 esto me da pinta que te pinta mal ahora impresionado el resto con cuidado determina que el juan murió hace una semana como mucho de cautela bajo dos pies descubres una bala tija que parece un regalo de despedida un collar con cuenta de cristal para rezar un brazalete hecho de colmillos javelin y una daga de acero afilada parece que al menos tres miembros de la expedición sobrevivieron a llavan y lo enterraron tal como puede como tal vez aún puedes alcanzarlo cada miembro de equipo tiene una experiencia fácil con su experiencia si tienes dos o más de rata no lo tengo y uno más de lógica no tengo lo de rata pero bien el otro modo tengo curiosidad 174 pero ya no me consigo no me consigo cositas simplemente para saber qué ha pasado 174 la última parte del reconocimiento es la más asquerosa inspeccionada cuidadosamente la herida de ryan fueron infligida al menos por dos armas distintas cada una cada una de ellas usada con una fuerza inimaginable el condundente objeto que se hundió en el casco de ryan deja una sutil marca con forma extraña y simétrica además el objeto que le perforó el pecho era tan afilado que atravesó su curaza de acero como una flecha atravesa una almohada joder rebusca dentro de la herida y encuentra un pequeño trozo de metal en un hueso lo examinas al sol y ves en la superficie en forma del remolino de remolino divide la luz en muchos colores no hay duda los los ras fue asesinado con un arma empuñada muy probablemente por el primer morador cada miembro de equipo de una vez no consigo si tienes la carta secreto perseguido tal si no si no tienes el secreto perseguido sigue leyendo durante 600 años no has visto primer moradores en ávalo que uno de ellos haya aparecido hoy es el peor presagio que podría imaginarte y el hecho de que el decino de los gran sigáis fuera te aterra es todo esto no simplemente lo hago para continuar para ver la historia porque lo que dije he dicho yo voy para ver lo que sucede me da un poquito hace trampitas porque quiero ver la historia vale hostia que bueno es decir un primer morador ha sido el que ha venido aquí y se ha cargado a los ya que es un primer morador no entiendo que cabales de morados fueron lo que estaban en esta tierra cuando nosotros llegamos y lo expulsamos de aquí que no atacaron y arturo fue capaz de echarlo de vale vale pues dice que se han ido al noroeste sin salido para allá vale voy a hacer voy a ayudar a los refugiados y gasto otro 118 porque había dos opciones el versículo 4 me acerco a los refugiados sabe que me cuenta la información que ha estado uno si los viajeros tan asustados y cansado de oír los niños lloran acurrucados en carros abarrotados y las mujeres y los hombres tan serios sin expresión reconocen los tartan y símbolo de varios asentamientos occidentales finisterra punto gorrión dungales lugares caídos en el olvido si no tienes la parte encuentros extraños encuentros extraños no otro nada vea versículo 5 de lo contrario la operación finaliza vale una mujer se acerca a ti con dos niños de gar ha agarrado su vestido de los ruenos dinos queda algún lugar seguro a donde deberíamos ir otros carros se detienen estoy todos se fijan de repente en ti de pensarlo bien antes de responder le dice que vaya a nueva camelo la mesa redonda siempre ha protegido a su gente vale le dice que vaya a cuanar sumenir debería poder ofrecerle protección o le dice que vaya a valle lejano a fin de cuentas sobrevivió al borde de la rareza durante muchos siglos pues yo le diría que vayan a nuevo camelo a ver se supone que allí está arturo o por lo menos yo me lo tomo así no tengo ni idea nunca ha llegado vale pues versículo 1 le indicas el camino y asiente desesperado por cualquier consejo que pueda ofrecerles enseguida se pone en camino en la dirección que elegiste es otro grupo se quedan atrás notas un lugar grande tomate la edición correcta si tienes cualquier parte del estado el describe de los caballeros eso da más rollo no tengo ninguno cada grupo tiene 2 de terror no pasa nada obtiene la parte 2 del estado en parte 2 del estado encuentro extraños encuentros extraños me da a mí que lo que he hecho no era bueno porque un poquito of the record el describe de los caballeros me suena a mí que tiene que ser que nueva camelo se ha ido a tomar por saco hablando malamente no sé no sé vale pues aquí ya estaría porque no puedo hacer nada más y fijaros que me ha faltado cosas por leer está guay porque podía vaya lejano claro a ver para acá como puede venir aquí el confín de la rareza a ver qué contrae aquí es que me da muchísimo la atención tío pero me da un poquito como mira y hay hay un venir aquí pero me ni pero no enciende nada no hay nada aquí una estructura solitaria resiste milagrosamente la fuerza de la reza que le ataca por todo el pues acá vengo aquí y investigó vale miro que lo que hay ahí 141 es que lo voy a mirar simplemente porque es un número súper alto 141 es como una zona final del juego y está tan cerca de aquí no hace mucho este viejo cráneo estaba sobre el lago que es que es un gran oco ahora la rareza se enrosca encima y debajo de estructura de madera y su puente se ha convertido en la última hebra de la realidad que lo ha ganado al mundo sólo conoce una persona que podría haber vivido rodeado de pura rareza o ring el último hechicero de la isla y heredero del conocimiento de melín si tiene el estado viento de rareza y no lo tengo porque me han pedido antes no lo tengo de lo contrario elige cruzas del lago paco que conoce al canal o temas o ya que estamos aquí vamos a ir al versículo 4 claro yo me debe apuntar que ahí me piden viento de rarezas claro me piden viento de rareza aquí en el 141 con fin de la rareza para acordarme versículo 4 el puente es estrecho y la rareza la rodea por completo el camino no será fácil y un error está perdido lanzó un dado vale 6 juega y sumarle un punto por cada cautela y lo que tenga pues 678 para el por círculo 1 cruza del inestable puente y llamas a la puerta del cráneo del versículo 1 si tiene la parte 2 del estado aliado de ávalo no tengo yo eso no vea el versículo 2 de lo contrario sigue leyendo la puerta cruje y una pequeña cara arrugada aparece al otro lado unos ojos ávidos de estudia y entonces un anciano sale de la casa y te para frente a ti no esperaba que fuera tan bajito en la historia o ring era un gran mago que podía tomar la reza llegó a toatan y salió vivo de allí su experiencia es decepcionante hay más aventurado dioses terminará alguna vez o ring te saluda con voz seca no me gusta la visita te va a dar una oportunidad para hacerme cambiar de opinión base vas a hacer la cabeza así que dime quién eres que busca que quieres de mí cada respuesta que le dé ahorita y hacienda un número coloca tres días en el siguiente espacio para que muestre cada respuesta que le da ahorita tiene un espacio de a quién eres le dice que es uno de los héroes de ávalo me dice que es un simple habitante de cuanar le digo que soy uno de los héroes de ávalo pongo un 2 vale mentira cochina primero mismo segundo espacio que buscas intento ayudar a la gente de tu pueblo va voy a salvar ávalon 8 tercer espacio de al que quieres quiero un trato a tan necesito un consejo sabio necesito un consejo sabio me mola esto 6 vale pues voy al 286 por ejemplo se hace elegir la primera respuesta más 286 286 286 vea versículo 8 de confín de la rareza 141 del 141 a versículo 8 aquí o rin escucha sin decir nada sintiendo lentamente mientras hablas cuando terminas grita enfadado e insolente eres igual que los otros la próxima vez piénsalo antes de venir si tienes al menos de reputación no lo tengo cada miembro de equipos pierdo de reputación no tengo no de lo contrario o rin te hecha educada versículo 7 la rareza te engulle el cráneo se aleja flotando o tal vez eres tú quien se está hundiendo tu extraño se retuercen doloramente y tu mente tardiendo tras un largo supricio te arrastra hasta que consigue salir cada mismo equipo pierde 2 de vida y obtiene 2 de terror la operación finaliza no sé qué cosa buena puede pasar aquí pero no voy a seguir en este rollo tío no recuperaba vida de ninguna forma al descansar vale vale pues aquí no hay sueño me puedo ir para acá voy para acá y después voy a ir para acá me quedo aquí y aquí me quedo vale terminamos el día no tengo comida pues si tengo comida vale como una de comida como y recupero uno de vida y dos de terror porque tengo tengo esto recupera tu energía al máximo mejora tu personaje gastando experiencia no y si tengo un sueño esta que me daba la estampira 116 esto lo he leído ante el sueño creo era un conquistador a 218 vale igual que antes que me da un poquito más energía porque estoy corriendo no aquí vale comienzo el siguiente día le he tirado al venir rever la siguiente carta de evento hostia no he hecho esto lo de que no me movía gratis lo mismo buen tiempo tu primer viaje cuesta uno menos vale con lo cual el primer viaje aquí me hace gratis vuelo guardianes hasta aquí ah vete ya bien se va el guardián fuera fuera esto lo ponemos atrás me viene bien que se va el guardián porque así me puedo mover tranquilo porque quiero llegar a para acá aquí mirar aquí mirar claro que me ha tardado un rato en llegar pues vente aquí de mirar entre aquí voy a mirar y después no sé pero vamos parte que hacemos vale pues mi primer evento me muevo gratis me muevo aquí me muevo si esto ya lo puedo quitar vale vale robo un encuentro azul al entrar a la organización vale creo que es la primera vez que cojo un encuentro azul uy barajamos que sea de nivel de dificultad uno no tengo nada de pelear no tengo nada de pelear no tengo nada de pelear justamente a mí particularmente se me da muy mal lo de diplomacia es que no sé para qué hablo vale pues ponemos uno aquí veamos el primero alucinaciones el granero el granero local está contaminado con cornesuelos lo que convirtió a los aldeanos en locos descontrolados es si esto sube al final del turno y diplomacia es si cada vez que vincule es decir que evito la multitud o fijo que estoy loco voy a decir que estoy loco ¿vale? ¿por qué? porque yo el bajar la magia bajar el horror lo bajó bastante fácil cada vez que descanso cada vez que hago casi cualquier cosa debajo del desterro un, dos, tres vale con lo cual el pájaro pero para yo que pájaro no tengo no, no podía pájaro tengo que ir al otro tengo que ir a rata a rata también sé que es lo mismo pues todavía me fijo porque el pájaro no me hace nada vale 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 pierdo una reputación por cada punto que vale esto pierde una reputación pero subiría a dos y podría vincularlo no, no puedo este es muy bueno es de la afinidad este espera, espera, espera no, no puedo vincularlo con este o este vale gasto uno de magia tengo mucha y robo una carta y al bajarla si la afinidad no es verde que no es verde subo dos uno y dos vale y no subo nada más vale y ahora podría jugar esta no puedo podría jugar esta pero para qué tontería vale pues nada más entonces ahora baja uno y obtengo uno de estos vale ahora robo una carta este si pongo este aquí el pájaro no subiría el decese subiría podría hacer uno de magia vale pues subo dos pierdo otro de magia y tiro un dial calavera pierde una reputación pues pierde una reputación vale y puedo vincularla con otro puedo jugar esta esta no o nada no estoy en verde entiendo que ahora cuando ganaba cuando estaba todo pues nada pues me hace todo esto y baja uno de robo carta me ha vuelto hacer el mismo ya pero pues aquí hacemos lo mismo al final me tenía una empatía ¿eh? porque aquí yo lo había terminado me gasto uno de magia subo dos uno y dos si estaba aquí uno y dos vale él se baja uno me subo otro terror juego este ah pero no tengo pájaro tío puto rollo los pájaros de los cojones el juego esta la puedo jugarla siempre porque es la primera pide una reputación y subo y subo dos porque tengo dos de agresividad unidos ya está hecho hostia me ha hecho pupa me ha quitado mucho vale que me da recompensa una experiencia y dos de magia experiencia me sobra pero magia pues no vale en el siguiente descanso me pilla una de empatía aunque me va a venir mal porque la empatía después me viene mal en lo otro pero es que en este combate por ejemplo todo era empatía pues yo tengo que dejarlo ya aquí llevamos 50 minutos no no voy a dejarlo aquí voy a leer valle lejano para acordarme lo que tengo que hacer luego vamos a hacer el evento valle lejano 116 si me bajo uno sí porque era gratuito 116 vale lejano si tiene la parte de tres estados caído y perdido no sé para que lo miro ni me suena no vean nada de lo contrario sigue leyendo ocupando una franja de tierra entre los impenetables muros de tuatán y el mar valle lejano ha sido siempre un importante epicentro comercial y la más próspera de las aldeas creyendo que la madre de todos es la responsable de su suerte los habitantes de valle lejano construyeron su ciudad a la sombra de sus sagrados dolmen vale 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 eh a las de carta al pueblo cero a patrullas armadas vigilando vigilancias dobles y un largo estandarte de guerra ondeando sobre el gran salón de la parte superior del pueblo ¿qué puedo hacer? puedo visitar el gran salón recorrer mercado ascender por el dolmen derrumbar el dolmen no y hacer llegar un mensaje diplomático requiere que esté el capítulo 4b nada visita el gran salón o recorrer mercado visita el gran salón vale si no tienes la parte 1 del estado enemigo de ávalos no lo tengo si tiene la parte 3 de estado aliado de ávalos tampoco lo tengo si tiene la parte 4 enfrentamientos finales no si tiene la parte 2 enfrentamientos finales que cabrón la aprobación finaliza vale me acabo de hacer la 340 vale me gasto uno más y ahora recorro el mercado pasea por los puertos por la parte baja del pueblo y ves mercancía por toda la isla de toda la isla hay herreros, astres, zapateros, boticarios incluso el famoso fabricante de juguetes Dobromir conocido por elaboradas creaciones se instaló aquí por desgracia los precios los precios han triplicado desde la última que estuviste aquí con toda la incertidumbre que hay en la isla la gente acumula todo lo que puede y los comerciantes huelen el dinero y los comerciantes huelen el dinero compras comida pagas 3 de riqueza nada vendes comida pagas 2 de comida para obtener 1 de riqueza no tengo comida tengo riqueza podría comprar un ostia pero 3 de riqueza por una de comida es carísimo compras mes calculativas pagas de riqueza no compras de equipo robas 5 primeras cartas un objeto por 3 de riqueza tengo 2 no puedo vendes de equipo descarta cualquier número de cartas de objetos y esto es una riqueza me voy del mercado no puedo comprar una mierda no puedo hacer nada vale vea versículo 2 ha traído por el brillo de una moneda que de tus manos una vieja encorvada te agarra y te pide que visites su pequeña tienda de curiosidades luego intenta arrastrarte a un callejón oscuro le sigo le sigo me van a dar no tienen no venir la vieja te lleva a una chusa apestosa en uno de los callejones traseros y te muestra una entrada con una cortina manchada que pende del marco de la puerta esperando una emboscada entras con cuidado el hedor de ese lugar te repugna la tienda está llena de basura arcilla rota animales muertos y artículos desechados dudas de encontrar algo útil si tienes el estado el enigma del viajero el enigma del viejo acero hostia el enigma del viejo acero si lo tengo si tienes el estado el enigma del viejo acero pues doce esto pues tiene pinta de malo pero pero ya hemos venido a jugar ¿no? vale es el trescientos trescientos ochenta y cinco tres ocho cinco tres ocho cinco usted cuando he conseguido el evento del enigma del viejo acero no me suena de nada ¿eh? tres ocho cinco aquí un destello opalescente te llama la atención te acercas a un montón de utensilios de hogar viejos y la parte descubriendo un pequeño martillo y un juego de cinceles hecho de metal extraño antiguo trata de contener la autoemoción pero la bruja ya ha notado que quieres estas herramientas pide una suma que en su mente debe aparecer astronómica puedes pagar dos de riqueza para obtener la carta bueno, no sé si pago dos de riqueza por lo que tengo estoy pobre ahora y consigo la carta cincuenta y ocho secreta cincuenta y ocho si aún no la tienes si aún no la tienes luego la exploración ha finalizado herramientas del escultor el arte de morder la extraña piedra de lo que están hechos los menires prácticamente ha sido olvidada pero todavía hay quien la recuerda pues no sé no sé tengo esto ya veremos para qué me sirve vale pues claro qué más puedo hacer que ir más lejano ascender por el dolmen bueno ascender por el dolmen pero me da a mí que no es bueno hacer esto carta de secreto 16 vale pues ascender por el dolmen versículo 6 me da a mí que me van a los guardias los guardias de arriba aunque aburridos están contentos con su deber podrían haber sido enviados al norte con el resto de sus fuerzas para luchar una guerra sin cuartel si tiene estado viento de rareza que no tengo eso leche charla con los guardias brevemente y te fijas en las vistas al norte la muralla de los primer moradores cortan el paisaje por la mitad detrás está la antigua capital Tuatán en constante cambio sumergida en la rareza es esto tío que bueno no sé si se ve bien ¿veis lo que digo yo de las cartas? es que las cartas dan muchísima información no sé qué es las nubes de rareza constantemente también se acercan desde el oeste norte, sur este, oeste lo que quizás debería preocupar al habitante de valle lejano al noreste se ve un lejano resplandor del legendario el lago del espejo esto aquí entiendo yo que sí vale tengo que marcar por donde va leyendo hogar de la dama pálida aún más al este se le va el altiplano sabes que Nueva Camelot está allí en algún lugar por último al sur puedes ver una llenura cubierta de símbolos sagrados si aquí no hemos estado antes mientras disfruta de las vistas escucha a dos guardias hablando de algo extraño que han visto al sur hace un par de noches tuvo lugar una pequeña batalla allí se vieron de extraño de magia sonidos extraños y estruendos que se escuchaban incluso en valle lejano nueva tarea ya lo he hecho vale básicamente si hubiese venido por aquí aquí había una pelea hubiese ido a ver la pelea no sé el caso porque ya es lo que ha pasado vale pues ahora ya sí pues ¿qué hemos averiguado aquí? pues que aquí han muerto mis compis que por aquí me han puteado bastante pero es que me queda mucho para moverme compramos me puedo mover dos uno y dos y me quedo aquí todo esto lo quitamos me quedo aquí pensando en que quiero venir luego aquí ¿vale? bueno 111 no hemos visto que es lo que hay 111 y claro aquí no veo nada claro ¿y cómo veo esto? ¿aquí hay dolmen? no hay dolmen hostia que paranoia bueno pues ya lo averiguaremos me voy a quedar ahí y termino digamos que terminamos el vídeo de hoy aquí me quedo en saquea así en valle sangriento pago una reputación y obtengo uno de miedo y obtengo uno de riqueza los lamentos de los moribundos se entremezclan un sorso zumbido que suena como una brisa marina y te hiela como esto lo haría pero aquí no lo hemos mirado tío es que yo quiero ver eso también pero me quedo aquí simplemente para estar más ah mira aquí hay vale es que aquí hay un aquí aquí hay un dolmen aquí hay un dolmen claro esto se me va a subir para arriba claro estoy por aquí seguramente dolmen tendré aquí claro al encender este dolmen se me abrirá aquí lo que no sé que hay contra y aquí según el mapa anillo de la luna ahora me estoy aquí pero tengo que ir para acá problema tengo que bajar irme por aquí pues nada este es el segundo vídeo espero que os haya gustado la partida al final 59 minutos lo que yo quería una horita más o menos nos vemos el siguiente venga hasta luego adiós adiós